Presión constante por parte de los chicos de Kintama Vuela por ahí Faker, se transforma en el señor, en el hombre lobo Ojo por ahí con Itsuki, trata de liberar presión Hay un esbirro, ya cayó, en problema Sopalo Lo terminan deleteando, sigue por aquí la teamfight Vienen los refuerzos, viene Cabo, viene Teddy, viene Itsuko, le hacen focus Buena, ulti duro contra el muro, entran con todo, permiso para volar Se llevaron a Faker, en problema la gente de Kintama Es el momento para la gente de Rebas Y ahí va Teddy, le va a dar presión Llega Kintama, llega Kuti Grace, buena ulti desde atrás Se lleva a básicos, a puro básico, a Marigot Faker, que es deleteado, bien jugado por parte de Kuti Grace Este objetivo ya se va a hacer, mi querido Evela Tortuga está siendo peleada Tortuga por ahí se llevaron a Faker, asegurando Teddy Entra con todo objetivo, vengan los otros, tu reino Ojo por ahí con Akira Vamos a ver si lo pelea Lo pelea por ahí la gente de Rebas Tiene Itsuki con todo, ojo por ahí con Rooney Teddy lo propio, ojo con el Lord Está a punto de caer, es Teddy Teddy, que llega, hace robo Increíble, increíble, sigue por aquí El Lord que va a avanzar en breve, mi querido Evela Vamos a ver que Kuti Grace le trata de hacer focus a Krin Ya termina llevándose a Faker, pero rápidamente Susan no responde Y ojo porque está en problemas por ahí Marigot Sale por ahí con parpadeo Y por ahí está Furan Simplemente, pues merodea, merodea